Música Nadie que no trabaje en unidad está dentro del nuevo Sonora, aseguró el gobernador Guillermo Padrés al reiterar su compromiso de construir un Sonora solidario. Acompañado por los alcaldes José Abraham Mendívil de Navojoa, Próspero Ibarra de Guatabampo y Joaquín Navarro de Álamos, el gobernador Padrés continuó este martes su gira de trabajo por el sur de Sonora, donde arrancó acciones y verificó obras para Navojoa. Ante cientos de navojoenses, el ejecutivo del estado y el titular de Cedesón, Javier Nevilina Vega, arrancaron el programa Crecer con Bienestar, que este año busca sacar de la pobreza extrema a 7.755 familias de este municipio. Además, supervisó la rehabilitación de la calle Ignacio Pesqueira, que tendrá una inversión de 70 millones de pesos y la cual se espera esté lista para finales de noviembre. El gobernador Padrés agradeció la disposición de los alcaldes de esta región para trabajar de la mano por el bien de los ciudadanos, dejando de lado siglas o colores partidistas. Eso, dijo, es la esencia del nuevo Sonora. En este nuevo modelo de gobierno de esfuerzo conjunto y colaboración, la batalla contra la pobreza está declarada, ya que en el 2010, 26.500 familias sonorenses serán rescatadas de la marginación. Además, el gobernador Padrés anunció que durante el presente año, Navojoa tendrá una inversión extraordinaria de 3.300 millones de pesos en obras como la construcción de la presa Los Pilares, SECOP, reparación de caminos, de escuelas, iglesias, equipamientos del sector salud, acciones de vivienda, entre otros. Luego de entregar certificados de mejoramiento de vivienda a familias de este municipio, el mandatario anunció 260 acciones de vivienda más para los navojoenses, en las cuales invertirán casi 40 millones de pesos. Estamos aquí en Navojoa, en este evento de CRECER para dar seguimiento a los compromisos que tiene el gobierno de los Estados Unidos. CRECER es un programa destinado a combatir la pobreza, las desigualdades y a hacer justicia a todos ustedes. Gracias. 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 las historias en Abomboa, que van hasta la fecha que han atendido 7.750 familias, pero tienen una meta de llegar a 10.000 familias. Vengo a pedirles a estos jóvenes y mujeres que trabajen en todo a todo para ayudarles en todas las necesidades. Aquí en este nuevo Abomboa solo pagan las personas que quieran ayudar y trabajar en realidad. Por eso, frente a todos ustedes, les pregunto, señores gestores del programa PC, protejan a ustedes de cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y demás disposiciones que viven en la vida humana de este consejo y trabajar en el judicial con la constitución de los objetivos concuerdos. ¡Sí, señor! Pues estoy seguro que sí va a dar que la sociedad se desprende, si no, se las vamos a curar. ¡Muchas gracias, señor presidente! ¡Gracias! ¡Gracias!